el uso de las mayúsculas aquí ustedes ven que este tema pues es muy importante porque en la etapa que están ustedes no usan mucho las mayúsculas se les olvida debemos pues aquí ustedes tienen la lectura de todas las reglas ustedes deben cumplir para aplicar las mayúsculas verdad una de las que podría decir de las que están aquí para recalcar las y la número 11 donde las letras que son dígrafos o dobles sólo se escribe la primera letra se escribe en mayúsculas en las letras dobles sólo se escribe con mayúsculas la primera de las dos letras sencillas de que se componen se escribe en chile y no chile verdad aquí vemos que chile por ejemplo vamos a subrayar lo para que vean la diferencia con una negrita chile vamos a ver de repente vamos así a ponerle en otro color para que vemos que la roja es la incorrecta verdad no podemos poner las 6 la h mayúscula no sólo se pone la c y la h que la minúscula se debe escribir de moda es y está con el enrojo que están los dos de mayúscula esto es incorrecto entonces bueno estamos viendo que la forma incorrecta y está lo corriendo una bebé porque estaba mal pero vamos a dejarla así como estaba porque es para que ustedes dejen que eso no se hace pues y ahí lo demás pues ustedes pueden leerlo y pueden verlo después vamos a explicar la experiencia vamos a ver aquí vamos a compartir entonces otro aspecto de la ley de la mayúscula que no tal vez no está todo aquí para que nos enteremos de lo que es cambio que han sufrido la vamos a ver esta presentación aquí las mayúsculas cambiaron dice su nuevo uso en castellano vamos a ver qué nos dicen porque lo del módulo ustedes lo pueden leer no tiene ningún problema después vamos a explicar el taller porque mucha gente ha consultado mucha gente ha consultado el este taller aún por whatsapp dice las mayúsculas cómo usarlas con las nuevas reglas de la real academia española aquí vemos arriba es verdad que es un apellido mayúsculas siempre lo iniciamos con las mayúsculas después de dos puntos lo vamos a poner entre comillas debe ir mayúsculas lógicamente aquí faltaría el punto después de la comilla aquí seguimos viendo verdad siempre limpio es del signo de admiración ven aquí por fin el congreso logró renovar al tic así que vemos que es el que está después de de por fin va en mayúsculas porque está después del signo de admiración que representa el punto nuevamente aquí se repite bruce verdad y en la letra mayúscula iniciando aquí es lo mismo dice aquí el uso de la mayúscula como sea ya también está en el en el módulo de ustedes que dice la primera letra de un escrito después de un punto la primera letra de un escrito debe con mayúscula eso no importa si es propio no es propio de ser la regla la primera letra con que empezamos a escribir debe de mayúscula y por supuesto después de un punto la palabra que va después de interrogación y admiración cuando equivale a punto ok aquí aquí ahí vamos el ejemplo aquí como el primer ejemplo no lo leí una puerta negra como mi casa después de un punto y seguido tengo miedo ah signo de admiración así se ve mejor ok después de dos puntos la primera palabra en una cita textual y después de los términos hago constar hago saber resuelve dijo expone establece decreta dispone declara certifica manifiesta y otros similares fuimos los llamados dos puntos Juan Pedro y yo ahí está después de los dos puntos tampoco podemos escribir ahí pegadito tenemos que dejar un pequeño espacio ver ahí escribir en mayúscula los nombres de pila apellidos seres imaginarios animales calificativos ciudades montes etc Juan Pedro toro sentado fulano Juan de la Rosa pregunta verdad son Juan Pedro pues son nombres de personas toro sentado sería como un nombre de pila una cosa así que le llaman ver un apodo fulano también sería como un apodo y Juan de la Rosa que es el nombre pues de una persona con su apellido los nombres de lugares cuando indican accidentes geográficos Isabel la católica Isabel la católica los nombres de lugares cuando indican accidentes geográficos pero Isabel la católica este es un apodo de que se le llama a ella como si fuera un epíteto que ella es pues Isabel la católica pero no hay nombres geográficos aquí forma de gobierno o corporaciones IBM la primera divisiones políticas federación rusa los nombres comunes que designan animales cosas sentimientos o conceptos personificados gato con botas uso de la mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman los nombres de las colectividades corporaciones instituciones establecimientos o entidades asociación de comerciantes todo esto puede ir en mayúscula cuando usted lo escribe los atributos divinos los nombres que indican santidad y el pronombre él cuando se refiere a Dios recuérdense que la palabra Dios también siempre la debemos escribir en mayúscula que no importa ni igual que la pongamos esta palabra como es un sustantivo propio verán de disco mayúscula y si lo reemplazamos por no querer decir nuevamente Dios entonces este él debe llevar tílte los adjetivos sobrenombres apodos títulos de nobleza por ejemplo Nicolás el terrible terrible en este caso ven que el artículo es una de las modalidades de la mayúscula que antes por ejemplo si quería el terrible todo en mayúscula el él también no aquí pues en este caso el artículo se queda en minúscula y lo que se va a ir en mayúscula es el apodo pues Nicolás el terrible terrible es el apodo que se le conoce así si le dicen el terrible ya todo el mundo sabemos que estamos hablando de Nicolás entonces pero el artículo no se pone en mayúscula el artículo se queda en minúscula los tratamientos abreviados y con las palabras que forman parte del título autoridades y o dignidades todo eso se escribe en mayúscula el uso de la mayúscula nuevamente aquí vemos un título un subtítulo verdad están los nombres de personas en mayúscula luego de los dos puntos pues va a venir en mayúscula lo que se escriba con un pequeño espacio seguimos viendo aquí ratifica posición prudente en el este es un nombre de persona lógicamente sigue siendo en mayúscula uso de las mayúsculas dice tratamiento usted excelencia monseñor licenciado don doña sor sor Juana Inés de la Cruz como decimos santos se escriben con mayúsculas en abreviatura solamente en abreviatura y debe ser la primera letra lo demás no se escriben mayúscula si usted escribe toda la palabra completa entonces la tiene que escribir en minúscula como aparece aquí en lo que es el tratamiento si lo va a poner en abreviatura entonces tendría que poner a más lo que se escriben en abreviatura las mayúsculas y lo demás cuando es la palabra completa entonces en minúscula títulos y cargos palabras como rey papa, presidente, arzobispo, jefe de gobierno canciller, director general de minería constituyen sustantivos comunes y deben escribirse en minúscula igual que arriba esto son sustantivos comunes así que no representan nada propio entonces con minúscula ya saben cuando usted puse la palabra rey papa, presidente, arzobispo, jefe de gobierno canciller, director general de minería constituyen sustantivos comunes escúchenlo bien y deben escribirse en minúscula ok porque este es un error que se comete mucho por ejemplo cuando usted escribe el presidente pone de una vez la mayúscula no debe escribirse en minúscula y lo que va en mayúscula sería por ejemplo pues en nuestro caso Nito Cortizo eso sí va en mayúscula pero no en la palabra presidente profesiones las profesiones son nombres comunes y por tanto se escriben en minúscula ejemplo médico abogados psicólogos etc miren todo esto se escribe en minúscula vamos a ir grabando esa información vamos a desagravar esa información que teníamos mal agregar la buena información y la correcta a nuestra memoria por respecto al tema de la mayúscula y es bastante común los errores en la mayúscula el uso de la mayúscula nuevamente seguimos aquí en el subtítulo bueno iniciamos ¿verdad? debe escribirse con mayúscula iniciando siempre un párrafo dice los nombres de astros constelaciones zonas terrestres referencias geográficas y astronómicas aquí se escriben solamente la inicial con mayúscula los puntos cardinales título de obra tampoco se escriben en mayúscula ustedes están viendo aquí el título que tenemos el uso de la mayúscula la única que tiene mayúscula aquí es el inicio lógicamente como hemos dicho desde el principio ¿verdad? que siempre el inicio de algo debe ir en mayúscula pero lo demás por el hecho de que sea un subtítulo o título no debe ir en mayúscula sino nada más la primera a menos que sea un nombre propio y así pues desde aquí en mayúscula los nombres de los meses escuchen esto que esta es una cosa que ustedes si cometen ese error los nombres de los meses serán con minúscula excepto alguna fecha en especial que se quiera sobresaltar o que se quiera pues hacer que ver que es importante entonces usted la puede escribir con mayúscula pero en general siempre se va a usar la minúscula para el uso de los meses del año ajá vamos a verlos aquí el uso de la mayúscula entre fijos y sufijos que puede pasar con el expresidente de brasil lula la silva tras el pedido de su prisión en su contra verdad aquí pues vemos una pregunta después de un signo de interrogación va a ir con mayúscula aquí ven que ven que el presidente no tiene que estar en mayúscula al ex ni nada de eso ni va despegado va pegado y va en minúscula para así lógicamente como es un nombre propio un nombre geográfico del país debe ir en mayúscula y lula da silva pues que es el nombre de él lógicamente tiene que ir en mayúscula porque esos sí son nombres propios principales cambio de la RAE en 2010 que dice los prefijos van juntos a la palabra bueno y este otro tema que no es que no es que no está de más que lo sepan es tan importante que lo sepan pero para que sepan algunas cosas que han cambiado que también ustedes no desconocían los prefijos van junto a la palabra ejemplos expresidente postventa antitabaco ok no se ponen separado tal vez como antes acostumbrada a poner un guión no acuérdense que hay palabras compuestas con guión y palabras compuestas sin guión creo que este tema no es de ustedes pero bueno de todas maneras este para que sepan dice solo se usa guión en el prefijo cuando la palabra que sigue va con mayúscula bien cuando la palabra que sigue va con mayúscula entonces empleamos el guión ejemplos mini ucb pro obama los prefijos van separados solo en caso de que afecten a varias palabras ejemplos ex primera dama aquí ya son varias palabras decimos ya está formada por tres palabras tres palabras independientes y cuando ya no se van separadas solo en caso de que que afecte a la braya que hay varias pro derechos humanos anti pena de muerte entonces aquí sí ya porque son varias palabras en un texto o sea que si se ponen separado pero no se le pone guión sino que se separa nada más de la escritura e e sin la tilde no entiendo si es una noticia o se está ofreciendo como sicario de hasta seis personas y un extra por la suegra aquí pues no es el tema de la mayúscula yo creo que para no enredarlos tanto verdad no no vamos a seguir porque ya este es otro tema que tiene que ver con las tildes acentuación así que vamos a volver acá no es que está de maleta de lo está de más que lo que ustedes sepan todo eso pero bueno todavía vamos a esperar que llegue el momento cuando nos corresponde el tema del acento entonces equipo de forma muy resumida está la mayúscula cuando empezamos a escribir después de un punto con nombres propios verdad pero hay muchos más que son los que están allá arriba ok vamos aquí a la experiencia de aprendizaje que mucha gente modular incluso me chateaba porque no entendían qué era lo que tenían que hacer aquí si los siguientes textos son escritos con mayúsculas este es tu experiencia lo que tú vas a realizar como taller escríbelo de nuevo colocando correctamente las mayúsculas y las minúsculas ustedes ven que un texto así como está escrito este pues lo que a la vista misma le molesta verdad se dice que escribir en mayúscula es como hacer una grosería así todo todo un texto así de todo un párrafo verdad es como ser grosero eso es lo que se dice pues con respecto a cuando escribimos en mayúscula todo pero como este es un taller pues está hecho especialmente para que usted demuestre lo del aprendizaje que ha tenido después de haber leído el contenido que está arriba usted tiene que demostrar el conocimiento a través de pasar nuevamente transcribir usted va a transcribir este texto dejando lo que usted considera según su aprendizaje o según lo que usted captó de lo que dijimos allá y de lo que está aquí que hay muchas cosas que están aquí otras cosas no pero de todas maneras pues se complementa usted va a transcribir este texto dejando lo que considera usted que se escribe en mayúscula que claro que no es mayúscula toda cerrada como aparece aquí sino solamente la primera letra que es otra cosa no puede dejarla toda toda no solamente la primera letra que va a ir en mayúscula todo lo demás va en minúscula y pues lo demás usted lo tiene que pasar en minúscula todo aquello que no sea nombre propio que no sea nombre geográfico nombres institucionales todo lo que ya dicen allá arriba en el contenido entonces usted lo va a dejar en minúscula aquí entonces esta es otra parte que se pegó allá arriba vamos a ponerlo en negrita para que se vea la diferencia que este algo que usted debe realizar vamos a ir acá arriba nuevamente y vamos a poner esto en negrita también para que se vea la diferencia de lo que le mandan a hacer a usted y del taller mismo entonces dice aquí la segunda parte coloca las letras mayúsculas a las palabras que la necesiten de acuerdo a las reglas estudiadas en clases además en las líneas debe escribir la regla que justifica el uso de la mayúscula entonces aquí todo está en minúscula está totalmente diferente a la primera parte vieron allá todo estaba en mayúsculas usted tiene que transmitir eso es lo que se cree en mayúsculas acá va a ser lo contrario va a escribir lo que usted considera que se escribe en mayúsculas y lo demás lo va a dejar igual entonces para tratar de recordar un poquito las reglas en la línea esa que aparece allí usted va a escribir qué reglas aparecen ahí por ejemplo la palabra que usted encontró ahí en mayúsculas es porque es un nombre propio entonces usted va a poner bueno y lo puede subrayar de un color y usted dice bueno esto aquí es hay mayúsculas porque es un nombre propio ok o acá porque está después de un punto o porque sigue después de un signo de admiración qué se yo, usted va verdad poniendo las reglas va a tratar de traer las reglas a la cabeza y después de ahí entonces escribe las reglas aquí pues no sé los que son de plataforma si lo tienen que hacer porque usted no más cambia allí o puede cambiar de otro color para identificar lo que usted trabajó en eso o sea que eso es lo que usted cambió ya en mayúsculas porque los que están usando el módulo podrían poner la mayúscula aquí mismo arriba verdad no es igual que acá que acá sí tendría que transcribir aquí se tiene que obligatoriamente transcribir porque no puede dejar todo en mayúsculas no no se deja en mayúsculas lo que es entonces quizá hay que transcribir para hacer el taller bien acá abajo todavía lo de lo que están este haciendo los modulares todavía aquí mismo arriba de estas letras ustedes pueden poner las mayúsculas y escribir las reglas que le corresponde aquí en las rayas qué regla es esa porque usted escribió esa palabra con mayúsculas ok entonces bueno eso es lo que tienen que hacer aquí y no olvidar esta parte aquí no tiene puntaje pero allá allá yo sí les puse un puntaje que usted si no hace esto por ejemplo pierde bastante puntaje aquí usted tiene que hacer un resumen y se presenta en un tríptico yo creo que allá yo se los cambié de un tríptico a un esquema la educación de cada una de las reglas de estudiado usted debe hacer un esquema tal vez no de todas las reglas pero sí de las que usted por ejemplo se le olvida más para retener esa información y tenerla más presente acuérdense que uno entre más escribe más lee sobre algo esta información se va internalizando en nuestro cerebro entonces si usted por ejemplo hay reglas que usted sabe tal vez no las cumple pero las sabe no pero aquellas que nunca ha visto no sé usted como quiera hacer ese el esquema de esas reglas de ese contenido que está ahí que son las reglas pues creo que esto vale 10 puntos así que por favor este no lo dejen sin hacer porque 10 puntos son 10 puntos 10 o 15 no recuerdo qué puntaje le puse aquí pues como no estamos trabajando en el aula de clases no va a llevar revistas ni periódicos sino que usted va a buscarla en no no se pueden ilustrar porque usted puede hacer una ilustración de internet también es más fácil pero creo que esa parte se las eliminé porque no me acuerdo creo que si allá en la plataforma de todas maneras lo que dice ahí pero si lo que tiene que hacer es el esquema con las reglas ortográficas que a usted le llama la atención que le gustan como usted quiera y creo pues que satisfactoriamente hemos terminado hemos terminado todo el módulo si no me equivoco yo creo que ustedes tenían una eh eh teniendo un trabajo asignado para el trabajo final vamos a ver qué es si no de todas maneras yo se los pongo una plataforma la otra semana de más arriba porque ajá creo que el trabajo de ustedes es pues una investigación de todo esto este es el trabajo que tienen ustedes investigar algunos mitos panameños cuentos leyendo y hacer un trabajo con introducción índice el contenido que sería todo esto al final sería entonces la conclusión la infografía y si usted quiere hacer pues alguna recomendación que haría después podría venir después de él de la bibliografía o de la conclusión perdón ¿verdad? pone ahí recomendaciones y pone al final la bibliografía bibliografía no porque si usted usa libro acuérdese es bibliografía pero si usted usa dirección de internet ya cambio porque sería infografía acuérdense que se escriben totalmente distinto infografía usted nada más escribe la dirección de la página que usted utilizó para hacer su trabajo mientras que si es bibliografía pues tiene que poner el nombre del libro la editorial el el autor ¿verdad? donde se en qué ciudad se impresó este este libro que usted está usando se ha impreso la editorial hay veces que trae como se llama la la edición que edición es en la cuarta la quinta la primera que se yo edición la página que usted utilizó o las páginas en total si las quiere ponernos es totalmente distinto una cosa que la otra la bibliografía tiene otra estructura distinta un poquito más complicada tal vez que la infografía que usted nada más copia el enlace allá y lo pone acá fácil así que bueno chicos como no hay preguntas creo que este pues ya yo les había dicho ya con anticipación que este era el trabajo final de ustedes hacer una recopilación de mitos por lo menos unos tres mitos cuentos leyendas y la biografía de los autores pequeña no tiene que ser algo tan poco extenso porque de una manera que se graba todo eso así que ese sería el trabajo final que de todas maneras se lo voy a poner allá por ejemplo bueno chicos entonces fue un placer ver estado con ustedes verdad explicándole el uso de la mayúscula recuérdense que eso es algo muy importante saber cuándo debemos usar la mayúscula cuando debemos usar la minúscula y no mezclarlas al revés porque por lo general siempre lo hace es todo lo contrario deja lo que es en mayúscula lo que es en minúscula y lo que es en minúscula entonces lo ponen en mayúscula así que estamos este tema pues es importante como todos los demás solo que hay que aplicarlos bastante pero como no escribimos muchas veces no nos aplicamos que no escribimos una vez que escribimos entonces quedamos perdidos y no sabemos y esperamos pues que les haya gustado en aquí antes de todas maneras cuando usted va a realizar el taller debe tener el módulo al lado para consultar con él porque le va a decir a usted luego las dudas que usted tenga también yo creo que les puso un vídeo o algo así en documentos o que busca pero cuando uno sabe alguno busca la información ok entonces que pase un excelente fin de semana y démonos porque esta enfermedad anda que cada día pues está la gente contagiándose así que debemos y aunque sigamos los protocolos no sé qué pasa pero seguir seguimos contagiándonos así que cuídense chicos hacenla bien cualquier consulta la pueden hacer al whatsapp en mi número y nos vemos entonces el otro sábado ya el último sábado si dios no nos permite con el trabajo final y les pondré también en plataforma la auto y la co evaluación para que ustedes me la devuelvan que pasen un excelente fin de semana que pasen un excelente fin de semana